que tiene que mantener a su familia o sea que el estandar de sus amigas son el mismo que el de el como sabes que el estandar de tu novia que mierda fue eso el puto Jesús te estaba en el chat nuestro seguro hijo de puta que mamón de mierda vaya alerta de mierda